Hay gente que se gasta la vida en operaciones y operaciones y al final después se le desdibuja todo el rostro, se le desdibuja el cuerpo. Obvias razones, con la edad también va cambiando un poquito el cuerpo, un poquito la cara, se van cayendo las cosas, ya no creamos tanto colágeno como antes. El tiempo pasa, pero la belleza no. Uno puede buscar esa belleza madura, esa belleza con serenidad, con paz interior, con felicidad, pero no de manera obsesiva.